Calu Rivero está pasando sus días en esa particular casa de Uruguay junto a su pareja, Aito de la Rúa. Y también fue en ese lugar en el que dio a luz a Tao, su hijo, hace poco más de un mes. Calu Rivero vive junto a su familia en una casa ecológica y sustentable ubicada en un bosque junto a la Laguna José Ignacio. El nuevo hogar de Dignity se llama Corazonada. La modelo e influencer la describe como, su oasis y su mundo, y, como es reconocida por su amor y respeto por la naturaleza, buscó la manera de construirla acorde a su ideología, con un procedimiento y materiales eco-friendly. Para lograrlo, se inspiró en las casas de adobe y las que están construidas en los árboles. Calu Rivero la diseñó y construyó con ayuda de una prestigiosa empresa de arquitectura, que utilizó entre los materiales constructivos, módulos y maderas de plantaciones forestales certificadas. La modelo presentó en sus redes sociales la casa en la que vive con esta simple descripción, poética y artística. La casa está construida en doble altura, con techo abovedado y un moderno diseño. Es de concepto abierto, integrando la cocina con la sala. Cuenta con una decoración contemporánea en todos sus ambientes, pero con detalles de diseño y varias ideas vintage con las que sumó su toque personal. Además, Calu Rivero sumó muebles familiares, retratos de sus seres queridos y recuerdos de sus viajes por el mundo. Entre ellos hay dos jirafas de madera que trajo de Kenia, y en la entrada hay una fuente, como conoció en Haití, para lavarse los pies y entrar descalzo en el hogar. Todos los ambientes cuentan con ventanas, tanto en las paredes como en los techos, no sólo para contar con iluminación natural, sino para favorecer la ventilación cruzada, algo que genera un ahorro de electricidad. Con esta ventilación, Calu Rivero no requiere de otros medios para refrigerar la casa. Los exteriores de la casa también son espectaculares. Un magnífico patio techado con maderas y vidrio, y una huerta orgánica de la que obtienen todo tipo de vegetales y hortalizas para tener siempre a mano en la cocina. Calu Rivero festejó su primer cumpleaños junto a Tao de la Rúa y su familia este mes, Calu Rivero cumplió años por primera vez como mamá. Y, para celebrar su día especial, la actriz llevó a cabo dos festejos. Uno con la familia de Aito de la Rúa y otro con la suya. Además, compartió el festejo en sus redes sociales. Calu Rivero sopló las velitas con los de la Rúa y les agradeció en sus redes, dándoles el título de mi nueva familia. Y luego, se juntó con el lado materno del bebé para continuar la celebración. Cumpleaños especial. Celebro la simpleza de la vida en familia. Celebro mi primer cumpleaños con Tao. Gracias a Aito, te amo, qué alegría tener a Tao entre nosotros, comenzó escribiendo Calu Rivero en su publicación de Instagram. Luego le agradeció a sus hermanos y a su mamá por la contención, por el amor, por ayudarme en este camino nuevo y por llenarme de alegría la cotidianidad. ¡Gracias!